Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Espinosa. Yo pertenezco al grupo de mujeres apoyando a la comunidad. Este, como pueden ver aquí, es parte del grupo. Este grupo se formó en el 2013 cuando estudiábamos cómo cuidar de nuestros niños con asma. En el 2014 hicimos un proyecto que se llamaba Fotoboz. En el 2015 hicimos otro proyecto que era investigar a las guarderías qué tan seguras eran para nuestros niños con asma. Y en este último proyecto que estamos haciendo es educar a los padres de familia para que ellos puedan educar a otros padres que tienen hijos con asma.